Música Adamari López humillada por mostrar sus lonjitas en traje de baño, fotos. La querida conductora puertorriqueña, Adamari López, fue destrozada en redes sociales por posar al lado de su marido en traje de baño. Música La actriz Adamari López vuelve a ser fuente de polémica, luego de filtrar unas imágenes de ella y su esposo disfrutando de una escapada romántica a la playa mientras ambos posaban, con unos trajes de baño que combinaban entre sí. Música Es bien sabido que desde que fue diagnosticada con cáncer de seno, en su aguerrida lucha contra esta enfermedad, la conductora también comenzó su batalla contra los kilos que el efecto secundario de los diferentes medicamentos le fueron agregando a su figura. Música Como usted recordará, a principios del 2000 Adamari López fue una de las actrices juveniles más queridas y populares de México, participando en exitosas telenovelas de Televisa donde podíamos admirar su belleza y exquisita figura, pues sin lugar a dudas, tenía un cuerpo envidiable. Música Es así como con el paso de los años su imagen física ha dado un rotundo cambio, pues pasó de ser una delgada actriz a ser una conductora con sobrepeso, algo que muchos de sus seguidores y fanáticos no le perdonan, razón por la que constantemente se vuelve fuente de críticas. Música Ahora, Adamari López volvió a ser blanco de burlas por unas fotografías que compartió en su cuenta oficial de Instagram, mismas en las que aparece posando junto a su esposo en un paradisíaco lugar junto al mar. Música La conductora y Toni Costa disfrutaron de un fin de semana romántico, donde celebraron su amor y aprovecharon para tomarse unas fotografías juntos con la intención de presumir sus trajes de baño, los cuales hacían juego entre ellos, pues estaban elaborados con el mismo estampado. Música Sin embargo, tan pronto las imágenes fueron publicadas en la red social, comenzó la lluvia de comentarios en su contra, señalando que cada vez se ve más gordita y que no. Es posible que no cuide de su figura mientras que su esposo tiene un cuerpo tonificado y musculoso. Música La instantánea más comentada, fue aquella donde la pareja posa dando la espalda a la cámara, donde Adamari López no pudo ocultar las lonjitas y pliegues que se forman en su piel. Música Mira la polémica foto de Adamari López. Música Mira la polémica foto de Adamari López. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!